Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo En esta ocasión os voy a traer dos soluciones para reproducir cualquier vídeo o en su caso convertir cualquier archivo de vídeo o audio Así que si queréis saber estas soluciones que os traigo tenéis que ver el siguiente vídeo Bien, como os he dicho en la entradilla del vídeo y para ser totalmente sincero y explicarme un poquito mejor ya que ha sido muy rápida la entradilla hoy os traigo dos soluciones Dos soluciones, una para todo aquel que quiera ver o escuchar cualquier tipo de archivo de audio o vídeo sin tener que convertirlo ni usar ningún programa simplemente vais a tener que ir al Play Store de Google y descargar VLC for Android de Videolabs un reproductor de medios, tanto de música como de vídeo que lo lee absolutamente todo es Open Source, es una aplicación de código abierto la comunidad está detrás de ella, haciendo, mejorándola cada día recibe muchas actualizaciones y simplemente con esto ya vas a poder ver cualquier tipo de extensión de archivo mkv, mp4, og, flag, cualquier extensión de archivo te lo va a leer, tanto de audio como de vídeo pero si lo que quieres es, por ejemplo, trabajar en tu Android manipulando archivos de audio o de vídeo sobre todo de vídeo, la recomiendo yo no tenemos que recurrir ya a un PC externo ni a un ordenador portátil ni nada simplemente vamos a ir igualmente al Play Store de Google y nos vamos a descargar la aplicación Media Converter una aplicación libre de pagos que tiene una puntuación de 4,1 y es totalmente libre de pagos aquí no vais a encontrar nada ninguna característica capada para intentar sacaros dinerillo simplemente contiene anuncios para subsistir una vez descargada, es una aplicación muy liviana simplemente vamos a abrirla y vamos a contar con este menú tan sencillo donde aquí arriba tendríamos los ajustes clicando en Setting tenemos un tema oscuro aquí tenemos el tema Live o un tema oscuro especialmente pensado para pantallas AMOLED después tenemos el modo de las carpetas que queremos ver las extensiones que queremos trabajar con ellas y si entramos aquí vamos a flipar porque como veis vamos a poder convertir cualquier extensión de audio o vídeo 3G2, 3GP, AFL, AIFC, AMR, DLDV, AVS, AVI, AU, HAM, IT, LA, M2A, M2V como veis la lista es interminable mod, mod, mob, MOV, esta me interesa a mi .MOV, .MOV, .MP2, .MP3, .MP4, .MPa, .MP, .MPG, 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 .MPGA de todas las extensiones habidas y por haber como veis todo esto es la lista de formatos de vídeo y audio Que podemos manipular Simplemente voy a ir hacia atrás Y tenemos para cambiar Por defecto Las cosas que convertamos Los audios o los vídeos Se va a ir a la carpeta de la raíz de la interna Media Converter Ahí la dejamos y ahí vamos a tener las cositas Que convirtamos Y simplemente para resetear la aplicación Y ya está, vamos hacia atrás Y la mejor manera de probar una aplicación O de enseñar una aplicación es probando como va Bien, tenemos dos apartados Este, que serían las carpetas Donde contienen vídeos, como podéis ver ahí O podemos ir a un navegador corriente Un navegador normal Donde vamos a buscar nosotros la ruta De manera manual, vale, en este caso Me voy a ir a Downloads y vais a ver como aquí Tengo la intro de Android 6 La que utilizo en los vídeos, que es un formato .mob, vale Voy a salir un momento de la aplicación y vais a ver Si yo me voy a la carpeta Downloads Y quiero ejecutar Esta, o sea, quiero ver este vídeo Vamos a ver, carpeta Downloads Si quiero ver este vídeo Y clico en él Y le digo, por ejemplo Galería de fotos Editor de vídeo rápido O vídeo, venga, vídeo ¿Vale? Cuando le doy me dice que este archivo no es soportado .mob Vamos a darle y vamos a probar, por ejemplo Con editor de vídeo rápido Vamos a ver, clicar Permitir editor Permitir No es compatible con vídeos menores No vale Venga, otro Vamos a verlo, por ejemplo, con ese media player Tampoco se puede Como veis No puedo ver .mob Con ninguna aplicación Ni explorador Ni galería Ni nada ¿Vale? Entonces vuelvo a la aplicación De convertidora Y simplemente Voy a clicar en el vídeo Que quiero convertir Clico en intro Android 6.mob Que es una extensión .mob Y este es el menú que tiene la aplicación Las tres opciones que tenemos Convertir a mp3 Sacaré el audio de ese vídeo Y nos lo va a convertir a formato mp3 Tal cual Convertir a mp4 O modo experto Que está muy interesante Y ahora os enseñaré Primero vamos a convertirlo a mp3 Como veis Va muy rápido Y ya lo tenemos convertido en mp3 La mejor forma de comprobarla Por lo mismo que antes Voy al explorador de archivos Y me voy a la carpeta media converter Y aquí tengo el mp3 de la intro A Android 6 Vamos a darle Y le voy a decir que por ejemplo Con el propio reproductor De ese media player Ahí está La intro de Android 6 Hemos extraído el audio De una manera muy Pero que muy simple Vámonos A hacer otra manipulación ¿Vale? Vuelvo a abrir la aplicación Porque me he salido Vamos a buscarla La tengo aquí Vuelvo a seleccionar El mismo vídeo Intro Android 6.mob Y en esta vez Le voy a decir que me lo convierta A mp4 Simplemente con un botón Cualquier extensión A mp4 Es así de sencillo Como veis Ya me la ha convertido Y simplemente Pues puedo verla Aquí en mi carpeta de descargas Como tengo La intro Android 6.mp4 Clico sobre ella Y ahora le digo Vamos a verlo con el vídeo Y ahora sí que puede Porque es mp4 Como veis Perfecta la conversión Sin ningún fallo Sin ningún tirón Sin ningún corte Simplemente sensacional Vamos a verla ahora Con ese media player Ahora ya lo podemos ver Con cualquier reproductor ¿Vale? Como digo Si hubiéramos tenido VLC media player También lo podríamos haber visto Sin convertir ¿Vale? Pero esto es para la gente Que quiere trabajar Con su Android Y necesita así o así Convertir un formato de archivo Vámonos de nuevo A la aplicación ¿Vale? Y vámonos hacia atrás Vuelvo a salir Empezamos de nuevo Elijo de nuevo el vídeo Y ahora nos vamos a ir A la parte más sensacional De la aplicación Que es la parte Modo experto Expert mode ¿Vale? Le damos aquí Y como veis Aquí ya vamos a flipar ¿Por qué? Mira Primero Modo de salida Del archivo Que queremos modificar Por defecto No sale MP3 Pero si clicamos aquí Vemos que podemos Convertirlo El archivo De vídeo.mov A cualquier formato Tenemos MP4 Que es MPEG4 Con audio AAC Codec H.264 Con AAC En MP4 OG Teora Flag 3GP AVI MPG FLV M4A 3GA OGA WAV O GIF Incluso GIF ¿Vale? Con el GIF Vamos a hablar un poquito Por ejemplo Vamos a transformarlo Ahora a un archivo Como Un archivo clásico Como por ejemplo MPG ¿Vale? Simplemente lo seleccionas Y aquí tenemos Que podríamos incluso Acortar El clip Que queremos manipular Pues podríamos por ejemplo Desde aquí Cortarlo ¿Vale? Cortar un trocito Desde aquí por ejemplo Bajarle la calidad del audio Simplemente clicamos Y podemos seleccionar La calidad del audio Aquí sería una calidad media ¿Vale? Cada vez más baja Aquí quitaríamos el audio Y si queremos El audio con el bitrate Por ejemplo El mínimo sería 8KB Y sample rate Podemos seleccionar Desde auto 8000Hz 11.025 16.000 Y ya está 48.000 ¿Vale? Después tenemos aquí La resolución de vídeo Clicamos aquí Y también podemos cambiar El vídeo bitrate Lo podemos poner lento O sea Calidad baja O calidad alta Y también El frame rate Podemos cambiar Los frames por segundo Todo esto es un modo experto Y estamos hablando De una aplicación gratuita Que tan solo tiene anuncios Que como veis Ni molestan Porque ni prácticamente salen Y podemos decirle Hasta donde la vamos A mandar la aplicación Y la resolución De vídeo Para cambiar La presentación El aspecto El radio de aspecto Etcétera La rotación Bueno Podemos hacer muchas cosas Imaginaos que un vídeo Nos ha quedado al revés Venimos a esta aplicación Y le decimos Vamos a darle la vuelta al vídeo Si estaba todo al revés Le damos 360 grados ¿Qué nos ha quedado de lado? Pues vamos aquí Y lo ponemos a 180 ¿Vale? Iríamos aquí Y pondríamos 180 clavaditos ¿Vale? Y es lo que haríamos ¿Vale? Y simplemente Lo convertiríamos Voy a darle a cancel Y vamos a seleccionar de nuevo Y vamos a hacer algo lógico Porque ahí empezó a tocar cosas Vamos a modo experto Y por ejemplo Le voy a decir Que me lo convierta Al formato 3GP ¿Vale? Como veis No toco más No tengo que tocar nada más El audio lo quiero igual Todo lo quiero igual Simplemente le doy a convertir Y ya me lo está convirtiendo A audio 3GP ¿Vale? Simplemente me voy a la carpeta En concreto Y aquí lo tenemos Lo voy a poner en modo lista Para que veamos Las cositas 3GP MP3 Y MP4 Esta sería la última Le damos Le digo que lo vamos a ver Con vídeo por ejemplo Y ahí lo tenemos En formato 3GP Que aquí Si que pierde bastante calidad Como estáis comprobando ¿Vale? Es un formato Que pierde mucha calidad Vamos a darle a MP4 A ver como ha quedado Vamos a abrirlo Como veis aquí Y no pierde calidad alguna La imagen es perfecta Simplemente perfecta ¿Vale? El formato 3GP Es un formato Que pierde mucha calidad Volvemos a la app A ver si me entero Como puedo volver A hacer atrás Sin salir de la aplicación Pero bueno Esto sería para borrar Vamos hacia atrás Y nada Volvemos a entrar Volvemos al vídeo ¿Vale? Y ahora os voy a explicar Simplemente el modo GIF Nos vamos Y queremos transformar Un vídeo en GIF Lo que tenemos que hacer Es clicar Bajar Seleccionamos el modo GIF Y ahora lo que tendríamos que hacer Es en el modo de audio Ya que no te permite El GIF con audio ¿Vale? Saltaría la aplicación Forzaría el cierre Simplemente nos tenemos Que ir aquí al modo audio ¿Vale? Y decirle Que el audio sea Low 0 O sea Eliminar el audio O seleccionar Esta opción De audio Bitrate ¿Vale? Simplemente la dejamos Tal y como está Y ya Le damos aquí a convert Y nos va a convertir Esa intro En un GIF ¿Vale? En una imagen GIF Una imagen en movimiento Que pesa Muy poquito Y que podemos compartir Por las redes sociales Vuelvo a la carpeta Y aquí tenemos el GIF Simplemente le doy Y veréis como es un GIF Sin Sin audio Aquí lo tenemos Y como veis Pues no pierde calidad Porque lo hace A una calidad muy buena Es una manera muy buena De convertir nuestros vídeos Por ejemplo A GIF Pero la pega es esa Que no permite audio Como veis Al final tiene un pequeñito Si claro Porque es el efecto Que lo deja cortado ¿Vale? Pero bueno Es la manera De crear un GIF Y lo mismo Con todos los formatos Que os he enseñado Vuelvo a salir Vuelvo a entrar Y lo mismo Vamos al modo experto Y cualquier formato Que queramos de acá Vamos a poder Transformar el vídeo Vamos a probarlo ahora Por ejemplo Con FLV Y audio MP3 ¿Vale? Simplemente Bajo Miro la audio calidad Que esté bien Y le doy a convertir Y ahora me la va a convertir A formato FLV Ahí lo tenemos La conversión Conversión lista Clico dos veces Me voy al explorador De archivos Y aquí tengo El FLV Que si le doy a vídeo Pues me va a decir Pues si Es compatible Pero solo se me va a ver O sea Solo se me va a escuchar La música Ya que No se puede No se puede reproducir Vamos a probar Que por ejemplo Me voy de nuevo al explorador Vamos a probar el FLV Si me lo leyera Por ejemplo Ese media player ¿Veis? Nada Solo lee el audio Porque está en MP3 Ya os digo Que si Vosotros pasáis De manipular vídeos Y simplemente queréis Cualquier vídeo Que os manden Cualquier vídeo Que encontréis por ahí Leerlo Reproducirlo Al formato que esté Simplemente Para eso Descargaros VLC for Android La aplicación Open Source Y ya No tenéis que hacer Ninguna pringada De estas Pero si lo que queréis Es editar vídeo Y por ejemplo Necesitáis un vídeo En MP4 O un vídeo en FLV O queréis recortar un vídeo Darle la vuelta Esta aplicación Media Converter Es simplemente Sensacional Totalmente gratuita Solo contiene anuncios Que como habéis visto No me han molestado En ningún momento Desde aquí Las carpetas Que contienen vídeos Y desde aquí Un navegador Un navegador Normal y corriente Donde vamos a navegar Por las carpetas Hasta encontrar Hasta encontrar el vídeo Que tengamos ¿Vale? Desde aquí Nos vamos directamente A la zona Donde tenemos Donde hemos hecho Las últimas conversiones Y para volver En teoría Tendría que ser aquí Ahí estamos Volvemos hacia atrás Y bueno Simplemente es Lo que os he dicho Seleccionar un vídeo Formato de vídeo Y podemos convertir A MP3 Solo extraer audio MP4 Una conversión muy fácil Directamente Simplemente das Y lo hace muy rápido Como habéis visto Y el modo experto Que es un modo chapó Un modo que recomiendo Y bueno Esto es en sí La aplicación Media Converter Una aplicación Más que recomendable Una aplicación Que si te gusta Editar vídeo No debe faltar En tu Android Ya que te va A dejar Transformar Convertir Vídeos A diferentes formatos Audios A diferentes formatos Cortar Rotar Quitar audio Un montón de cositas Y bueno Como siempre os digo Si os ha gustado Este vídeo Por favor Dejar el like Comentar Compartir Y en la descripción Del vídeo Tenéis enlace Para la comunidad Android 6 Donde allí podéis Preguntar Cualquier duda Que tengáis Sobre el sistema Operativo Android Y yo mismo Si estoy disponible Os contestaré Si no Está disponible Toda la comunidad A vuestra disposición Más de 4300 personas Y los administradores Arroba Jorge Alejo Arroba Desfachatado Y arroba Elos Así que Os esperamos En la comunidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!